¡Gósate la Política! Elvis Crespo es un disco que habla del amor en sus diferentes facetas, pero con merengue y con bachata. Elvis Crespo formó parte de mi producción anterior y la canción Déjame Acompañarte, que fue la canción que yo grabé con él, fue un éxito en muchos países, en todas partes, estuvo en los primeros lugares. De verdad que fue maravilloso trabajar con él, que es un gran artista, es uno de los merengueros que ha vendido más discos en la historia y de verdad que fue muy bueno compartir con él. Con Eddy, bueno, con Eddy me hubo una amistad de más de 15 años, en donde hace mucho tiempo veníamos hablando de hacer algo juntos, hasta que en noviembre del año pasado consolidamos esa unión y en el mes de diciembre grabamos esta canción, Que Te Vaya Bien, que es el primer sencillo de mi nueva producción, Antología, y ha sido espectacular el haber salido al mercado con este disco, el haber trabajado con un caballero, un hombre sencillo y con el que me la he llevado excelentemente bien con la promoción de esta canción. Bueno, Colombia yo creo que es el mercado más importante para la música tropical en Latinoamérica. Los fenómenos musicales de los últimos años a nivel mundial son de Colombia, es una plaza sumamente importante, interesante. El artista que consolida su carrera en Colombia se consolida en Latinoamérica. Entonces yo creo que Colombia es el mercado fundamental para lo que es la música tropical, para el merengue y para la salsa. Sigue tu vida, yo sé que haré con la mía, si no nos comprendimos, que cada uno busque su destino.